¿Qué es el programa de Ingeniería de Ingeniería? Y soy el coordinador de la especialización en teleinformática de la Universidad de AFIT. Es para nosotros un verdadero placer poder a través de este espacio, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones, poder interactuar con ustedes acerca de las inquietudes, dudas, consultas que tengan alrededor del programa que nosotros tenemos aquí en la Escuela de Ingeniería. La especialización en teleinformática del Departamento de Ingeniería y Sistemas de la Universidad de AFIT es un programa con mucha tradición. En la ciudad, en el medio, muy bien posicionado. Tenemos ya unos, desde el 2001-2002 estamos operando este programa, el cual ha venido funcionando de manera continua hasta la fecha, y en el cual vamos a iniciar un proceso de inscripciones la próxima semana. Voy a comentarles un poquitico sobre la estructura del programa, algunas cosas generales, y la idea es que podamos interactuar de manera tranquila en un espacio totalmente ameno. Cualquier duda, pregunta que ustedes tengan la pueden hacer con el mayor de los gustos, y estamos aquí para atender sus inquietudes. Primero que todo, la especialización en teleinformática es una respuesta que nosotros ofrecemos como universidad a las necesidades actuales de la industria de hoy, de la sociedad. Básicamente, ¿en qué se enfoca el programa? Nosotros tenemos, como su nombre lo indica, la parte de telecomunicaciones e informática. Hoy en día sabemos la importancia que tienen las tecnologías de la información y las comunicaciones dentro de las organizaciones, desde el punto de vista que lo importante es generar un valor agregado con el uso de la tecnología para las organizaciones. Cada día las organizaciones tienen que ser mucho más productivas, costo eficientes, etc., entre otra cantidad de atributos que les permita maximizar o mejorar su operación o su nivel de prestación de servicio. Por eso nosotros hemos ido evolucionando el programa, el cual, como ya les mencioné, tuvo sus orígenes desde el de 2001, hasta la fecha lo hemos ido evolucionando para que vaya dando una respuesta adecuada a las expectativas que tienen ustedes, como profesionales en el área de la informática, electrónica, etc., que están interesados en mejorar su perfil profesional con el fin de ser un poco más competitivos en el sector de la infraestructura tecnológica. Y en esa última palabra o expresión me voy a quedar. Si nosotros utilizáramos un framework como arquitectura empresarial para analizar las TIC dentro de una organización, nos damos cuenta que la infraestructura tecnológica es la base de la pirámide. Un poco encima estarían toda la capa del software, encima estarían la capa de los datos, y encima estarían la capa de los procesos. Básicamente el programa de nosotros se encarga de analizar, de estudiar en detalle a fondo todo el tema de la infraestructura tecnológica. Hoy en día no estamos hablando solamente de redes o de servidores o de sistemas operativos. Hoy en día encontramos una especialización que busca tener una visión holística para responder alrededor de la infraestructura tecnológica, para poder responder a las necesidades de la organización, de cualquier tipo de sector, de cualquier tipo de negocio, bien sea que estemos hablando del sector energético, del sector financiero, de una empresa de servicios, etc. Lo importante es que tengamos la tranquilidad, la conciencia de que se necesita un personal altamente calificado que pueda aportar de manera satisfactoria y eficiente a las necesidades que se requieren dentro de cada tipo de organización. Por esa razón la especialización está orientada a responder sobre el tema de infraestructura tecnológica. La infraestructura tecnológica hoy en día es un campo bastante amplio. Como ya les decía estamos hablando de toda la parte del hardware a nivel de networking, a nivel de almacenamiento, al nivel de procesamiento. Entonces abarcamos en algunos cursos el tema de switches, servidores, sistemas operativos, almacenamiento en nube, virtualización, etc. Pero adicionalmente tenemos que estudiar toda la parte de networking. Entonces tenemos cursos orientados alrededor de cómo se interconectan todos esos dispositivos, cuáles son el conjunto de recomendaciones, mejores prácticas, etc. que nos pueden permitir abarcar un tipo de proyectos dentro de las organizaciones que busquen mejorar o desarrollar las mejores habilidades de ustedes al servicio de la organización. En ese orden de ideas, la especialización tiene una estructura académica que se basa en tres semestres académicos. Nuestro programa tiene una duración de un año y medio en el cual van a cursar 12 asignaturas. Cada uno de los semestres tiene una duración de lo que dura un periodo académico más alrededor de unas 16 semanas. Salen a un periodo de vacaciones y luego vuelven y así sucesivamente. Se supone que la corte que vamos a empezar este año, hay una corte vigente que se debe graduar en diciembre. La próxima corte inicia con el proceso de inscripción que está próximo a empezar y debe finalizar el año que viene. Como les decía, son tres semestres académicos. El primer semestre lo estarían cursando en 2017-2, el segundo semestre sería 2018-1 y el tercer semestre sería 2018-2. En 2018-2 estarían optando al grado de especialista en teleinformática de la Universidad de AFIT. La especialización no necesita realizar un proyecto de grado para optar al título. Básicamente para optar al título se necesitan cumplir los requerimientos académicos en términos de los cursos que van a tomar, de esos 12 cursos que tienen que tomar. Los cursos giran alrededor de unas áreas nucleares que nosotros tenemos. El primer semestre que es el de fundamentación. El segundo semestre que son algunas materias como donde en el primer semestre en ese ciclo de fundamentación se ven algunas materias como redes LAN, redes WAM, redes DSP-IP y arquitectura ETI. Básicamente lo que esperamos de ustedes en ese tipo de cursos es que aprendan los fundamentos básicos alrededor de todo lo que es esa infraestructura tecnológica alrededor de esos cuatro cursos. Cada uno de esos cursos tiene una intensidad de dos créditos. En la Universidad de AFIT, en la Escuela de Ingeniería, un crédito son 16 horas. Entonces cada uno de esos cursos tiene una intensidad horaria de 32 horas presenciales. Sin embargo, vale resaltar que por cada hora de trabajo presencial que ustedes tengan aquí en la universidad deben trabajar dos horas de manera adicional por fuera del tiempo. Es decir, preparando exámenes, preparando clases, realizando talleres, realizando informes, haciendo prácticas de laboratorio o cualquier otro de actividad extracurricular que estén marcados dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de cada uno de los cursos. Bien, en el segundo semestre es un área de profundización donde ya encontramos cursos como servicios y aplicaciones en Internet, como sistemas multimedia, como gestión de infraestructura de TI y como seguridad de TI. Entonces ya luego de haber recibido los fundamentos básicos alrededor de toda la infraestructura tecnológica empezamos a adentrarnos un poquitico más en esa parte pues ya de ir definiendo, moldeando lo que queremos nosotros como programa alrededor de su perfil profesional o el perfil ocupacional que ustedes van a ocupar, valga la redundancia, cuando salgan al sector productivo o en las organizaciones en las cuales se encuentran. Son igualmente cuatro asignaturas, cada una de esas asignaturas tiene dos créditos y recuerden la explicación que le di en términos de crédito, la equivalencia, un crédito son 16 horas presenciales y adicional vuelve y aplica lo mismo, por cada hora presencial se trabajan dos horas adicionales. Entonces resulta que el trabajo en total alrededor de una asignatura termina siendo de unas 96 horas. Y el último semestre responde a una necesidad de flexibilización curricular que es una impronta de la Universidad de AFIT. La universidad permite que los estudiantes de pregrado puedan acceder a su sistema de posgrado a través de esa flexibilización curricular donde algunas de las asignaturas que tomaron en su pregrado les permiten ser homologadas para sus estudios de especialización. Y así sucesivamente pasa con la especialización. Aquellos egresados de nosotros que cursan su especialización pueden continuar con sus estudios de maestría. Es decir, en ese semestre, después de ustedes ver materias como gestión de proyectos, como integración de redes y servicios, como una materia electiva, son tres asignaturas, y como la materia de comunicaciones inalámbricas, son las cuatro últimas materias que ustedes ven en el tercer semestre. Entonces, ya vemos las doce asignaturas. Esas doce asignaturas, una es electiva, propiciando el tema de flexibilización curricular. Esa materia electiva la compartimos con las otras especializaciones del Departamento de Informática y Sistemas, las cuales son especialización en desarrollo de software y especialización en sistemas de información. Es decir, que nosotros como programa de teleinformática hacemos uso de alguna de las materias que sean de interés para ustedes y que tengan alguna relación estrecha o no muy directa con las expectativas que ustedes tienen dentro de su proceso de formación. Entonces, hemos notado que tenemos dos asignaturas. Como les decía, teniendo en cuenta el tema de flexibilización curricular y de que los estudiantes puedan continuar con su formación y puedan llegar o aspirar a un nivel de maestría, la universidad, aquellos estudiantes que cursaron la especialización, les reconocen del total de créditos que cursaron durante toda su especialización, que fueron 12 asignaturas por dos créditos cada uno de esos 24 créditos, les permiten el reconocimiento hasta el 100% de los créditos que cursaron en la especialización para poder continuar sus estudios de maestría. La universidad tiene una maestría en ingeniería donde tiene una línea en teleinformática y ahí estaría la homologación de los créditos. Ya habría que complementar el trabajo de grado o cualquier otra asignatura que se requiere para el desarrollo del proyecto de investigación y es lo que nos complementaría los 36 o 48 créditos para aspirar al título de magíster. Pero si usted cumple los 24 créditos académicos que se requieren ver en la especialización en teleinformática plasmado en esos 12 cursos, usted puede optar a ese título de especialista en teleinformática. La especialización de nosotros tiene una característica muy importante y que nos ha permitido ser líderes en el mercado a nivel local, regional y nacional y es que somos una especialización teórico-práctica. La Universidad de AFID, específicamente el Departamento de Ingeniería y Sistemas en la Escuela de Ingeniería ha hecho un esfuerzo muy grande para tener unos espacios adecuados en términos de laboratorio de tal forma de que los estudiantes que cursan nuestro programa puedan contrastar la teoría con la práctica. En ese sentido, nosotros tenemos que ustedes dentro de cada una de las asignaturas desarrollan una parte de habilidades o de lo que se denominan unos skills en términos de la configuración, deployment o despliegue de servicios, de infraestructura, etcétera, que trabajan en clase y que también pueden trabajar en esas horas que le decía que tienen ustedes como para desarrollar y complementar su proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, nuestra especialización tiene la característica de ser un programa muy teórico-práctico donde tratamos de buscar un balance entre esa teoría y esa práctica de tal forma que nos generen ustedes las habilidades necesarias, las competencias necesarias, no desde el punto de vista del saber, sino del saber hacer, como estamos enmarcados en la Escuela de Ingeniería. Entonces, tratamos de innovar con algunas estrategias pedagógicas. La universidad, en particular, el proceso de admisión empieza con la inscripción de ustedes al sistema de posgrados de la universidad, manifestar su interés, inscribirse. Luego se les asigna una entrevista. En la entrevista, esa entrevista la realizan normalmente conmigo. Esa entrevista tiene una duración más o menos de una media hora, 40 minutos, donde ahí tomamos la información necesaria para luego ser sometido su interés al comité de posgrados de la universidad y se toma la decisión. Si todo sale bien, la especialización, la próxima corte debe estar iniciando labores en más o menos 2000 a finales de julio de 2017-2012. Estaríamos empezando. Contamos con todos los espacios necesarios, la biblioteca. Ustedes como estudiantes de la universidad tendrían acceso a todos los recursos que la universidad tiene a disposición para la comunidad académica, es decir, biblioteca, actividades lúdicas, etc. Todos los beneficios. Tenemos un campus que tiene unas facilidades impresionantes para ustedes. Entonces, desde el momento en que empiezan a ser estudiantes, empiezan a disfrutar y a hacer uso de esos beneficios como estudiantes de posgrado de la universidad de AFIT. En términos generales, esas son como la presentación básica del programa. Yo quiero generar un espacio que nos permita interactuar con ustedes de tal forma que podamos resolver algunas de las dudas, escuchar comentarios, etc. Finalmente, me despido. Muchísimas gracias por el tiempo que me regalaron, por haber aceptado esta invitación. Entonces, abrimos este espacio de preguntas para que podamos compartir con ustedes. Bueno, me dicen, vamos por parte. Alguien nos consulta sobre dónde podemos trabajar un especialista en teleinformática de la Universidad de AFIT. Puede trabajar en cualquier tipo de organización. Como les decía, hoy en día la infraestructura tecnológica, o las TIC en términos generales, es un elemento fundamental para cualquier tipo de organización. Y estoy hablando de pequeña, mediana y grande empresa. Y en cualquier tipo de negocio, banca, finanza, energía, bienes y servicios, etc. Teniendo en cuenta eso, partiendo de esa premisa, un especialista en teleinformática está en la capacidad de desempeñarse en una empresa como la Universidad de AFIT, porque también somos una organización en la cual disponemos de una infraestructura tecnológica para soportar todos esos procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes, todas las labores administrativas. O también podría estar trabajando en una empresa tipo EPM, UNE, Bancolombia. Cuando hablo de la Universidad de AFIT, entonces nos encontramos que es una empresa cuyo objeto principal, su razón de ser, es el sector educativo. Cuando hablo de UNE, estoy hablando de UNE, es un operador telco, donde nuestro especialista tiene la capacidad de trabajar en diferentes tipos de proyectos de infraestructura y hacer parte de equipos multidisciplinarios de trabajo. Adicionalmente, estamos hablando, cuando hablo de un Bancolombia, estamos hablando de una empresa como el sector de la banca. Todos hoy en día sabemos lo fundamental que es para la banca el uso de la infraestructura tecnológica y, en términos generales, de las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, con esos tres ejemplos, obviamente mencioné empresas medianas y grandes. Espero haber podido satisfacer la duda en relación donde el campo laboral de un especialista en teleinformática de la Universidad de AFIT. Bueno, en relación con el bilingüismo, a fecha de hoy, oficialmente, lo que yo tengo entendido es que la universidad no tiene una política para ser admitido, ni para graduarse. Nosotros, nuestros estudiantes de pregrado, normalmente salen con un nivel alto de inglés. Nosotros asumimos, por ahora, de que los estudiantes que aspiran a ser admitidos en la especialización en teleinformática, tienen unas habilidades en el dominio de inglés. La habilidad que nosotros normalmente consultamos el día de la entrevista es alrededor de la comprensión de lectura de documentos técnicos en idioma inglés, normalmente es en idioma inglés, por la naturaleza de ser de nuestro área de estudio, que la mayoría de la información o información relevante la podemos encontrar disponible en ese idioma. Entonces, nosotros, la única consulta que les hacemos a ustedes es si tienen un dominio o tienen la habilidad de tomar un documento en inglés y leerlo, comprenderlo, etc. Normalmente, no es un requisito ni para ingresar ni para salir. A manera de valor agregado y en términos generales, obviamente, la universidad de AFIP propende porque todos sus estudiantes egresados tengan un nivel alto de bilingüismo, pero es algo que se les motiva a ustedes y hacemos uso del idioma inglés para esa habilidad en el marco de la especialización. Debo resaltar que algunas veces hemos tenido profesores invitados que vienen y nos dictan charlas en el idioma inglés o nos dictan parte de un curso en el idioma inglés, pero realmente no se les ha hecho hasta ahora ningún tipo de evaluación ni tienen que hacer una sustentación de un trabajo en inglés. Entonces, para concluir, no es un requisito ni de ingreso ni de salida a la fecha hoy establecido por la universidad, pero sí les advertimos y sí les decimos que necesitamos que tengan una competencia mínima en el tema de lectora alrededor de documentos en inglés. Bueno, en relación con la... Alguien me consulta sobre el tema de tesis de grado. Creo que al principio de la charla les había dicho que no es necesario, la universidad no exige para optar el título de especialista que el estudiante a nivel de especialización de un programa de especialización desarrolle un trabajo de grado. No, eso es para la maestría. En el caso de la especialización, no, no es necesario desarrollar, solamente necesitamos cumplir con el requisito de los cursos que tomamos a nivel de la especialización, que recuerden son cuatro por cada semestre, son 12 cursos en total. Si usted cumple los requisitos, gana las materias, para decirlo en términos simples, gana las, puede optar a su título. En relación con convenios internacionales, la universidad tiene unos convenios muy abiertos, ¿sí? Y maneja programas de intercambio estudiantil alrededor, pues, del mundo. Es muy raro que un estudiante que esté cursando una especialización normalmente se vaya de intercambio a una, al extranjero. ¿Por qué? Porque la dinámica del programa, sí, pero posibilidades hay, porque normalmente la gente espera en el año y medio obtener el título, pero la universidad sí tiene convenios, tanto a nivel internacional como nacional, particularmente el programa no. O sea, es decir, el programa, como quien diga, ah, no, es que vamos a ver una materia en una universidad extranjera. No, en caso tal algún estudiante tenga la iniciativa de ver una asignatura por fuera, por decir, la asignatura elective, me dice, ah, sí, Juan Carlos, es que yo quiero optar a ver una asignatura. Obviamente tenemos un departamento de relaciones internacionales, que es el que nos maneja todos los convenios internacionales y de movilidad académica, y lo podríamos explorar, pero hasta la fecha, normalmente para el caso particular de la especialización no se presenta. En relación con la pregunta que me hacen de inscripciones, sí, ya me confirman oficialmente la universidad, se encuentra en un periodo de inscripciones, el valor de la inscripción me lo confirman, me lo confirman, el valor de la inscripción me confirma el valor exacto que es de 270,600, no es necesario que vengan a la universidad, ese proceso lo pueden hacer en línea, me pueden escribir, mi nombre es, recuerden, Juan Carlos Montoya Mendoza, mi correo es jcmontoy, hasta la ye de yuca, jcmontoy, arroba eafit.edu.co, mi extensión es la 9897, la extensión de la secretaria del departamento de informática y sistema es el 9596, estamos abiertos, atentos a cualquier pregunta, duda, si quieren venirnos y visitarnos, si quieren una reunión conmigo en particular para que conversemos más sobre el programa, totalmente bienvenidos, esta es su casa, la universidad eafit está siempre con las puertas abiertas para ustedes. ha sido un placer, ha sido un placer para nosotros como universidad, en el caso particular mío, poder tener este espacio con ustedes, darle las gracias por su tiempo, quedamos atentos a cualquier duda, inquietud y o comentario alrededor del programa, les deseo un feliz resto de día y nos vemos próximamente. Gracias. 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 Gracias.